Desde los Estados Unidos y hacia todo el mundo, transmite Radio Megaluz Magalú, 24 horas. Conéctate a www.megaluzmagalú.com Desde donde quieras escucharnos, donde quieras llevarnos, en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, con quien quieras escucharnos, en tu celular, computadora, tablet, Roku o el device que quieras. Una nueva opción ha llegado. Programas que te ayudarán a asentar tu fe. Música que llevarás en tu corazón. Radio Megaluz Magalú Radio Megaluz Magalú, sin duda, cambiará tu vida. Con toda la buena onda, que van por el aire, hasta tus oídos, llevándote esperanza. Entrevistas, consejos de salud y mucho más. La primera y única radio online, completamente bilingüe, inglés, español y otros idiomas. Descubre más, visitando la web. Conéctate con nosotros a www.megaluzmagalú.com Hoy tenemos como invitado especial a Enrique Rulof, quien es no solamente un hermano en Cristo, sino que también es un compatriota argentino. Ha hecho mucha obra en el país de origen, Argentina. Como también aquí en los Estados Unidos, en donde se encuentra nuestra querida radio Megaluz Magalú. Una radio que ya ha alcanzado más de un millón de oyentes. Y que por esas cosas de la vida o de Dios, yo digo que hay, diosidencias. Enrique me contacta y me cuenta de sus proyectos. Y quedó ahí el tema pandemia y todo lo que nos pasó. Finalmente, en su último viaje a los Estados Unidos, él se radica cuando viene aquí en Nueva York, me contacta para hacer un video, para que trabajemos juntos en estos medios. Entonces comenzamos esta linda amistad, esta linda manera de trabajar y con esta magia de la radio y la televisión y videos, estar acá en el estudio y él a tantas millas, aunque sea en Nueva York, en Houston Tech. Él ahora ya llegó a la Argentina, a Buenos Aires, en una iglesia muy bonita, en Villa Ballester. Ahora mismo les voy a presentar, para quienes no lo conocen todavía, a nuestro querido Enrique Rulof, doctor en teología y pastor. Gracias, Rosana, por darme esta oportunidad de estar charlando contigo un poquito sobre todo este proyecto. Mi nombre es Enrique Rulof. Hace 33 años que estoy casado con Paula. Somos padres de cinco hijos y abuelos de una nieta en Masofía. Dios me ha permitido hace muchos años capacitarme tanto en la Argentina como también en Estados Unidos. Y por la gracia de Dios pude completar un doctorado hace algunos años atrás. Y por más de 30 años estamos involucrados en el ministerio, ya sea pastoral como también de la enseñanza. Enrique, contale un poquito a la audiencia acerca de cómo nació este proyecto. El proyecto surgió ya hace muchos años. De hecho, cuando estaba estudiando en Nayak, allí a las afueras de Nueva York, tuve la posibilidad de pastorear una iglesia hispana en el Bronx. Y de alguna manera me fui enterando de la realidad de los hispanos y las posibilidades tan pequeñas que tenían para capacitarse, ya sea por tema de dinero o tema de papeles. Y regresé a la Argentina con una carga, con una carga con los hispanos de querer poder ayudarles, de crear un programa especialmente pensando en ellos. Y fue así que empecé a hablar al respecto y hace unos 12 años atrás lo plasmamos en un proyecto que lo establecimos bajo una fundación que se llama Fundación Didaqué. Y a partir de allí, que arrancamos allí en Buenos Aires una clase con 10 alumnos, hoy estamos con más de 300 alumnos de manera presencial y con más de 200 graduados en los distintos niveles y programas que ofrecen. Con toda tu experiencia en estos más de 30 años sirviendo a la gente y ayudando al hispano, no solamente en los Estados Unidos, Nueva York, tengo entendido que has viajado también por muchas partes del mundo, otros países de habla hispana. Con toda esta experiencia que has juntado a través de los años, tus contactos, tus esfuerzos, tus viajes. La realidad de la iglesia hispana en general es tremenda. Piensa que, por ejemplo, en América Latina hay una vacante o una necesidad de 800.000 líderes capacitados. Sin embargo, con todos los seminarios se gradúan un promedio de 1.500 estudiantes. De modo que la brecha en la realidad y la necesidad es muy, muy grande. Si a eso le sumamos que se calcula que para el 2050 en Estados Unidos el 25% de la población serán hispanos, de los cuales el 75% no son cristianos. Es decir, es un campo misionero muy grande. Estamos hablando de más de 100 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos. Así que si uno quiere hacer misiones, no necesita salir de Estados Unidos por la cantidad de hispanos que hay que necesitan conocer a Jesús. Totalmente de acuerdo con las estadísticas, Enrique. La Fundación Didaqué, que es la que tú representas, ¿qué carrera se está ofreciendo en este momento? La Fundación Didaqué ofrece distintos niveles. También tengo entendido que con solo un año pueden obtener un diploma. Eso es fantástico. La Tecnicatura en Teología, en Bachilleato, en College de Teología. Hay algo muy importante que te quiero preguntar. Atención la audiencia. ¿Hay títulos intermedios que la Fundación ofrece? Después ofrecemos dos niveles de maestría, lo que se llama el Master of Arts y el MPS, el Master of Professional Studies. Por supuesto, siempre orientado hacia la Teología, hacia el Ministerio. Y luego los graduados de segundo nivel de maestría pueden hacer sus doctorados con universidades reconocidas en Estados Unidos, en español, a través de convenios que hemos logrado con estas universidades también. Enrique, ¿cuál es el perfil de los graduados? ¿Y el perfil de los maestros? Los maestros que enseñan con nosotros, hombres, mujeres, tratamos de que reúnan por lo menos algunas características básicas. Por ejemplo, un buen testimonio, gente de familia, que estén conectados a una iglesia local. Es decir, no nos interesa un teólogo de oficina, sino que queremos que los maestros que estén enseñando, impartiendo las clases, estén, digamos, compenetrados directamente con una iglesia local, con un ministerio. No necesariamente tienen que ser pastores a tiempo completo, sino pueden ser laicos o gente bioocupacional que tiene una carga y un compromiso con la iglesia local. Y por supuesto que hayan pasado por algún proceso de formación académica, porque la única manera de incentivar a que la gente se capacite es que si yo como maestro también estoy capacitado y siendo capacitado porque esto no se termina nunca. ¿Qué convenios importantes tienen? Los convenios que por ahora hemos conseguido son con el New York Theological Seminary de Manhattan, Nueva York. New York Theological Seminary en Manhattan. Con el Gordon-Conwell Theological Seminary en Boston. Oh, Gordon-Conwell Theological Seminary en Boston. Y el Midwestern Baptist Theological Seminary de Kansas. Midwestern Baptist Theological Seminary en Kansas City, Missouri. Tres facultades muy importantes en distintos estados de los Estados Unidos. Y con Ardú, digamos, con cada uno de ellos, los estudiantes podrían hacer su doctorado en español, ya sea de manera presencial o bien. Enrique, en cuanto al tiempo de un estudiante, ¿puede completar un bachillerato, un college? Esa disciplina del estudiante, haciendo por ejemplo un curso por mes, tranquilamente podrían completar lo que se le vía al bachillerato, el college, en menos de cuatro años. Este es el desafío. Y cada nivel de maestría podrían hacerlo en un año, haciendo un curso mensual. Lo normal es que lleve un poquito más de tiempo, con las exigencias. Pero, como siempre digo, estudie o no estudie, el tiempo pasa inexorablemente. De modo entonces que animamos a la gente que se capacite. ¿Cómo es la Iglesia en general y cuál es tu visión con respecto al futuro? Creo que la Iglesia está pasando por un tiempo crucial en la historia. Y yo estoy profundamente convencido que Dios está preparando el terreno para levantar una de las cosechas más importantes de la historia. Y que esa cosecha está conectada íntimamente a un regreso al estudio de la palabra. Porque también es verdad que en los últimos años hubo muchas modas, muchos movimientos que se fueron, que aparecieron y desaparecieron como fuegos artificiales. Creo que hay una tremenda necesidad de volver a la palabra, estudiarla, meditarla, practicarla, vivirla. Y tratar de retomar lo que fue en el comienzo, como fueron los grandes aviamientos. Como cuando el rey Josías volvió a la palabra, como cuando la reforma, los reformadores volvieron a la palabra. Y cada vez que hubo, digamos, un regreso a la palabra, Dios hizo algo importante y trascendente. De modo entonces que estoy comprometido con esto y creo que estamos preparando el terreno para que esto también suceda en este tiempo, en este caerós de la historia y podamos ser protagonistas de ello. Otra cosa tan importante, ¿cómo puede hacer la gente que está interesada, que dice, wow, yo quiero inscribirme, esto es buenísimo, puedo tener un título con validación en las universidades de Estados Unidos? ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes? Pueden ubicarnos a través de las distintas redes sociales, a través del Instagram, fundación.andidaque, el WhatsApp, 54-911-6295-4895, y también a través del correo electrónico fundaciondidaque.com. Muchísimas gracias, Enrique, por esta charla y te esperamos pronto en la radio, en nuestro canal de YouTube, con más información para toda esa gente hispana que nos encontramos alrededor de todo el mundo. Gracias, Dios te bendiga. No, gracias a vos, Rosana, por permitirme compartir este tiempo contigo, y oramos para que Dios pueda hacer que esto funcione y que muchas personas puedan capacitarse. Muchísimas gracias. Dios te bendice. Gracias.